Un espectáculo magnífico aquí, entusiasmados con la presentación en la Copa Nissan Sudamericana del campeón chileno, vino mucha gente al Monumental. A comenzar el partido, la imagen de Carlos Torres. La orden del juez, que partidos hasta marcha señores, primera salida para el Lobo. La pelota la va tomando Cabrera. Lo persigue, le va quitando la pelota Sánchez. Ahí lateral para el equipo Argentina. Está buscando la pelota Cabrera. La primera falta, la infracción de Erner. Visa, la tarjeta número uno del mundo, te trae toda la pasión por el fútbol con la Copa Nissan Sudamericana. Visa porque la vida es ahora. Está rechazando la pelota Erner, el balón lo quería por allí Cardetti, no podía. Va sacando Meléndez, el ex hombre de Estudiantes de la Plata y Quilmes. La pelota la quiere Ormeño. A la lateral, en el cruce de Gaux. La salida con Meléndez, allí está buscando otra vez. Marca Gaux. La pelota le va quedando a Basualdo. Allí está apareciendo Escobar. La regalaron, le queda su aso. ¡Oh! Tapó la ave. Otra vez se viene su aso con el coco San Esteban. Escapa. Viene su aso centro y está señores. La busca por así Sánchez. ¡Olave! ¡Se ha salvado de milagro gimnasia! Una tromba. Es segundo llevamos del partido. Un minuto y moneditas. Su aso y un bombazo que Olavo no puede retener. Y después Su aso hace una gran jugada como si no fuera goleador. Como si fuera un asistidor exquisito. Lo pierde Sánchez. Cuando quiere rematar Olave controla bien. No la podía dominar. Le saltaba con conejitos adentro la pelota al número 7 de Colo Colo. Va buscando la pelota Su aso. Allí va saliendo este buen jugador que tiene Colo Colo. Viene Su aso. Atención. Se va cerrando Fernández. Mete Su aso. Saca Erner. Insiste por allí buscando Ormeño. Pelee Ormeño. Quita González. Ahí falta en ataque. Tiro libre para gimnasia. Entró un calor troglio. Se quitó el saco y ya está en el borde de la cancha. A los gritos con sus jugadores. Es que lo pasó por arriba en el primer ataque el equipo de Colo Colo. A Olave se le escapa la primera. Esta es la falta contra González. Se le escapó la primera. Pero después controló una pelota en el remate de Sánchez abajo. Vital. Para el desarrollo del partido. Porque un gol al minuto contra gimnasia hubiera sido fatal. Va sacando la pelota Olave. Allí está buscando Legisamón. La devolución de González. Intentaba Ormeño. No podía Esteban González el de gimnasia. Ahí estaba Sualdo. Hubo falta contra él. Sí, señor. La infracción de Ormeño. El tiro libre para el equipo argentino. Atención. Le va a pegar Cabrera. El partido recién comienza. Estamos 0 a 0 aquí en Santiago. A buscar Gox. También González. Viene al centro. Y está. Uy, lo que se acaba de perder. Lo que se acaba de perder, señoras y señores. Legisamón. La chance la tuvo gimnasia. Ahora sí. El que contraataca es gimnasia. Y lo que hubiera sido para el equipo de Pedro. Este gol. El cabezazo. El desvío. Un poco con el pecho también. Casi gol del lobo. Va sacando la pelota. Rifa. Mientras ahí tiene la reiteración. Qué comienzo, Mariano. Tenemos. La pucha. Va buscando la pelota. Sangüesa. La marca del Coco San Esteban. Ahí pelea Gox con Sangüesa. Allí está Esteban González. Infracción de Arturo Sangüesa. El tiro libre para gimnasia. Una chance para cada uno. Metiendo San Esteban. Va corriendo para allí Cuevas. ¿Qué datos tenemos de Cuevas? Cuevas tiene 18 años. Es de Coronel Pringles. Estuvo siempre en gimnasia. Y hace cuatro años que está en gimnasia Grima La Plata. Nada que ver con Pipino. No, no, no. Nada que ver con Pipino. Dicen que corre como Pipino. Va a sacar esa pelota Sebastián Cijas. Allí está buscando Enríquez. La apertura para Vidal. Y lo presiona Cabrera. Y otro bien la salida que va recasando por allí. Cijas. Un beso para la mamá de Cuevas. De Pipino Cuevas que nos debe estar escuchando en Asunción. Viendo en Asunción. Escobar. La pelota la quiere Fernández. Ahí está Fernández. Metiendo la pelota para Sánchez. Llega Sánchez. Rebota ese balón en Erner. Lateral que va siendo Vidal. Fernández. Va buscando la pelota Sánchez. Viene Suazo. Viene Ormenio. Ahí está el centro. Atención. Viene para Ormenio. Basualdo. Mete Ormenio. Pega Basualdo. El córner, ¿eh? Ahí. Tiro de esquina. Mientras... Alguien pedía esta penada. Una locura. Tiro de esquina para Colo Colo. Nervioso. Con ataques constantes. Desprolijo los dos. Van y vienen. Colo Colo con mucho apetito. Ahí. Tiro de esquina para Colo Colo. Atención. Cinco minutos del primer tiempo. Le va a pegar por allí Ormenio. Atención. Se viene Riffo. El centro que viene. El rechazo y la salida. Turner. Ahí está buscando a Sangüesa. La pelota de Meléndez. La va dominando Secas. ¿Qué pasa con Trollio que salió del banco? Sí. Está los gritos. Está muy metido en el partido. Le diría tan metido como los que están en la cancha. Como los jugadores. La pelota la está buscando Cabrera. Fermín. Contame algo de Colo Colo. Vos sabés que de la etapa de Borges. Han vendido casi 14 millones de dólares en jugadores. El último en irse. Matías Fernández. Antes Valdivia. Bravo. El arquero. A la Real Sociedad. Y también Mancilla. Al Veracruz. Y dicen que ya está vendido Suazo. En 3 millones de dólares al fútbol mexicano. Ahí agarrón de Meléndez. ¿Cuánto se va Matías Fernández? Matías Fernández se va el 7 de enero. Cuando se va a quedar a jugar hasta fin de año. Hoy está jugando su partido número 100. Con la camiseta de Colo Colo. Se enoja Torres con Meléndez por Rezongaro. Hay tiro libre señores. Para Gimnasia. Hay tiro libre que tiene que hacer Cabrera. Se levantó el ambiente muchachos. Por favor. Hay tiro libre que tiene que hacer Cabrera. No tiene por qué estar sentado Trondio. Si eso es lo que le marca el árbitro Torres. ¿No? No, no, no. El tema es que alguien había sacado una foto con Flash. Y el árbitro le pidió, por favor, que no lo repitiera. Los fotógrafos detrás del árbitro sin Flash. Le va a pegar a la pelota Cabrera. Atención. A buscar González. Viene Erner. Va al centro. Viene González. Se lo peinaron justo. Era la chance para Gimnasia. Y ahí está buscando la salida. Muy bien Sangüesa abriéndose de piernas. Fernández. Sangüesa. Atención con Ormeño por la derecha. La pelota para su aso. Pico Ormeño. No la dejó pasar. Muy bien cortó Basualdo. La demoró como goleador. Sangüesa jugó como un volante. Él abrió las piernas y la pelota siguió. Su aso, con el apetito que ya marcamos de Colo Colo de goleador, no la dejó pasar para Ormeño. La pelota la va robando, la va recuperando Fernández. Aquí está Matías Fernández, la figura de Colo Colo. Viene Matías, que tiene una derecha magnífica. Sangüesa. La picaba para Sánchez. Marca por allí sacándola a Escobar. El toque viene para Cuevas. La perdió con Meléndez. Mete a Arnar. Está buscando la pelota Enríquez. El balón pega el Leyes a Monavía falta en ataque. Gimnasia mete mucho, no se quiere ir atrás, no quiere retroceder. Da toda la sensación que Colo Colo quiere jugar más. Intenta ser un poco más prolijo, pero Gimnasia le plantea un partido duro, muy físico. Está sacando la pelota a la salida. Mariano. Sí, querido. Está muy dolorido Vidal. ¿El chico de 19 años? Sí, señor. ¿Qué tiene, Chelo? Le está preguntando al médico porque estaba doblando la rodilla y haciendo muecas de dolor. Él reemplaza a Jerez. Tal cual, efectivamente, que ha salido por un esguince de tobillo derecho. ¿André González es el colombiano? Sí, señor. De América de Cali. Ha pasado también por el Sub-17, Sub-20 y la selección mayor de Colombia. Está buscando la pelota Enríquez, el capitán. Saliendo por el sector izquierdo Vidal. Aquí la tiene Sangüesa, marcado por Esteban González. Vidal. Suazo. La falta y para tarjeta será Meléndez. Se salvó. La última, le dijo. Sánchez está bien parado en la izquierda. Aquí estamos viendo cómo va Meléndez abajo. Suazo juega del centro a la derecha. Pero toda la franja derecha la dan para Ormeño. Para las subidas de Ormeño. Meléndez y Sangüesa para la recuperación. Aguantá que se viene Cabrera metiendo la pelota para Cardetti. Y Riffo que quiere, Cabrera que busca. Allí está Enrique, le queda la volea, le guisa Mahón. Y la pelota es de Cejal, decías. Perdón, Mariano. Apuntaba que Fernández, el Mati Fernández, detrás de Suazo. Vidal como salida por la izquierda. Riffo es el libero. González y Enríquez, derecha e izquierda. Son el resto de la defensa. Con cejas al arco. Allí marcaba Cuevas. Habrá salida para Colo-Colo. Está sacando la pelota mal Meléndez. Bueno, ahora sí para tarjeta, ¿no? Imagino. Primero amonestado del partido, Rodrigo Meléndez. Tiro libre, señores, para Gimnasia. Y Troglio que desde afuera grita, vamos que se puede, vamos que se puede. Aquí otra vez Meléndez sobre la posición de Basualdo. Tomándolo esta vez el ex jugador de Estudiantes de La Plata. Ahí tiro libre, señores. Le va a pegar Cabrera. Viene Gaux, viene Erner. A ver qué intenta el Lobo. La buscará también Esteban González. Se vendrá al centro, señores. Ahí está Cabrera. Ah, el buscapié que va sacando Meléndez. La quiere Ormeño, la regaló. El toque de Gaux. Insiste Cabrera. Ahí está metiendo la pelota Cabrera. Quiere cejas, corta Riffo. El rechazo de Vidal. Aquí está apareciendo su oso. Lo corre Basualdo. Falta en ataque para mí. Correcto en línea. Tiro libre para Gimnasia. Meléndez jugó también en Quilmes, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. A ver. Clarísimo. Vos sabés que el pase de Rodrigo Meléndez todavía pertenece a una institución argentina. Y en este caso, Estudiantes de La Plata. A sacar la pelota a la salida. Le va a pegar Olave. El rechazo largo de Olave. La pelota la estará buscando Leguizamón. Le va quitando Enríquez. Allí está apareciendo Coux. Esteban González. La falta contra Basualdo. Está metiendo y bien Basualdo hoy. La pelota la está buscando. Atención. Intentaba Leguizamón. Está caído Basualdo. González. Coux. La pelota la sacará Riffo. No podía Basualdo esta vez. Tampoco Fernández. González. Escobar. Va levantando Escobar muy largo. Peina la pelota. Enríquez. Quiere Cardetti. Marca Riffo. Meléndez. Allí estaba tocando Basualdo para Cabrera. Escobar. Colo Colo Colo. Va a sacar esa pelota Enríquez. Y ahora sale Colo Colo. Durísima falta de Escobar. El planteo de Colo Colo es parecido. Al de gimnasia que tiene cuando vemos a Enrique salir a San Esteban como libro o como último hombre. Erner y Gaux. En la mitad cuatro Cabrera, Escobar, González, Basualdo. Cuevas atrás, Leguizamón y Cardetti arriba. Va a buscar la pelota Meléndez. Ahí saque de Arco, señores, para Colo Colo. Electrocables, construyendo caminos de luz y progreso. Extendemos la red de agua potable a 220.000 vecinos. Municipalidad de La Plata. Escobar tiene un botín blanco y un botín negro. Va buscando la pelota. En la salida Sangüesa. Ahí está apareciendo Fernández. La presión es de Escobar. No podía Sánchez. Corta Gaux. ¿A qué otro futbolista vimos ese poco jugar también? No, a él lo vimos en el partido amistoso gimnasio San Lorenzo. ¿Él también? A él mismo, sí, Escobar. Pero un jugador mexicano me pareció. ¿A qué estamos? Ah, el pelado. Un gofo, el gofo bautista. El gofo bautista. Este tiene uno azul y uno blanco. Va a sacar la pelota. Se viene Meléndez. Aquí avanza Meléndez. Para mí, Meléndez buscó la falta de González. Compró Torres. Para mí no fue falta, pero se la dieron a Colo Colo nomás. Tiene razón González en protestar. Se le plantean a los dos problemas en la mitad de la cancha. Cuando son profundos, Colo Colo y Gimnasia se ven superados en la mitad. Por eso el partido se juega por allí. A partir de los errores. A partir de las discusiones. A partir del forcejeo. Las situaciones las tuvimos en los primeros minutos. Y ya llevamos más de 12. Está claro que no hubo infracción, pero se la dio Torres nomás. Ahí tiro libre para Colo Colo. Cómo se enojó Torres con Sangüesa, ¿no? Sí. Le va a pegar esa pelota Fernández. Ojo que mete goles de tiro libre de Fernández, ¿eh? Es un tipo que le pega fortísimo a la pelota a este chico. Atención. El partido empatado 0 a 0 aquí en el Monumental. La chance para Colo Colo. El pibe que está vendido se persigna a Olave. Mirá vos. Atención. Le va a pegar Fernández. La pelota da la barrera. Ahí tiro de esquina. Habrá córner, señores, para Colo Colo. El tiro de esquina que tiene que hacerse por Ormenio. Allí se viene el córner de Ormenio. La cabeza de Riffo y el saque de meta. Alfajor es punta ballena. El mejor alfajor uruguayo. Siempre haciendo punta en calidad. Aquí el choque de cabezas del que quedó complicado González y en el piso Escobar que ya se recupera. Hay que estar atento con Leguizamón. Me parece que anda con un problema en la rodilla derecha. Va buscando la pelota González. Va devolviendo el balón. Le va quedando por allí a Gouks. Ahí va sacando la pelota Gouks. Otra vez le va quedando a González. Sangüesa. La pelota para Fernández. ¿Qué temperatura tenemos Miguel? 18, 19 grados. Está muy lindo. ¿Y qué van a hacer con las camisetas que se pusieron? Juega con manga larga Colo Colo. Sí, sí, está bien. Bueno, hay otros que juegan con manga larga también. Manga larga. Camisetas. Trajeron sobre todo. Hombre precavido. ¿Vale por dos? No se pensaban que venían. Ahí está sacando la pelota. Atención. Se viene Enrique. No puede Esteban González. Viene el capitán. Ahí está Enrique. Lo para Olimpito Escobar. A chocar Enrique. Hay otros compañeros. Los de blanco. Enrique. Aquí ataca otra vez, señores. La pelota del Eguizamón para Cardetti en offside. Ahí tiro libre. La posición adelantada cuando sale el pase. Cardetti, el exjugador de River, está a un par de pasos adelantados. No hay un dominador del encuentro. No hay un dominador del encuentro. Van y vienen. Son irregulares. Da la sensación que por momentos es más profundo Colo Colo cuando encuentra espacios. Pero Gimnasia hasta aquí lo sostiene en la mitad de la cancha del partido. Olave pasó momentos de sufrimiento en el comienzo. Sí, ¿qué ibas a decir? No, que Pedrito Troglio grita. Busquen a Nico por Cabrera que va vacío por la derecha. Ahí tiro libre con pelota de movimiento. Quiso Suazo ahí está buscando la pelota Sánchez. Viene Sánchez. Falta de atrás de Gaux. Y lo van a amonestar, imagina. ¿Ah, no? Sánchez tiene 17 años. Sí, sí, sí. Tarjeta amarilla para Marcelo Gaux. Primero en Gimnasia. ¿Cómo le dicen acá a Sánchez? El niño maravilla fue comprado cuando jugaba en Cobreloa por el Udinese en 3 millones de dólares. Llegó en junio a préstamo porque no jugaba en la entidad italiana. Ahí tiro libre, señores, para Colo Colo. Ahí es donde lo rosa Gaux. ¡Gaux! 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 ¡Ay, tiro libre para el equipo chileno! Le querrá pegar seguramente Fernández por afuera de la barrera. Se acomoda Sánchez. ¡Atención! El partido está empatado 0 a 0. Fernández quiere. Le pegará 3 de 2. O va Sánchez por arriba, segundo palo. ¡Así se adelanta Sánchez arriba, segundo palo! ¡Tiro de esquina, señores! Son bravos los muchachos de Colo Colo con la pelota quieta porque Fernández le pega con mucha potencia. Y Sánchez tiene también calidades para darle con Comba. ¡Ay, corner! Tiro de esquina para Colo Colo. Le va a pegar Ormenia. Viene de arriba a buscar el cabezazo. ¡Atención, Enríquez! Pero no le llega la pelota. ¡Rebota y está Enríquez ahora! ¡Sí! Estaba distraído Enríquez. Daba sensación que la había perdido. Lateral que cede Basualdo. Va a sacar la salida de arriba Ormenia. Vos sabés que famoso Alexis Sánchez, el número 7, por tirar una rabona. Pero dicen que es media rara esa rabona, que la tiró con la selección mayor chilena. Lateral que se va haciendo. La pelota la está buscando el pibe de 17 años, Alexis Sánchez. La regaló la salida gimnasia, viene Ormenia. Él busca pieno el centro a cualquier parte. Para Ormenia también cabe, ¿no? Los de blanco. Le gustó porque aquí cuando busca el fondo, se le abre un espacio. Pero si mete el gol desde allí, este también va al fútbol europeo, ¿no? Va a sacar la pelota en la salida. Juan Carlos Olave. El pilotazo largo de Olave que devuelve Enríquez. Va sacando el balón Erner. Allí estaba Basualdo, Enríquez. González. Va por afuera Cabrera. Ahí está Cabrera. La marca de Vidal. Va sacándola para Meléndez. Muy libre Fernández, nada menos. Fernández, en el camino Basualdo. Va para su oso. Aquí está apareciendo Ormenia. Sánchez. Viene Sánchez. Sigue Sánchez. El puntazo es de Escobar. No lo pueden perder Escobar y González a Matías Fernández. Porque se les mete atrás. Y recién arrancó él la jugada. Él fue el que abrió el surco. Tiene potencia y rapidez. Colo Colo para atacar. Ahí lateral, señores. Va a sacar la pelota Alvaro Ormenia. Ahí está buscando Fernández. Atención que pica su oso. Muy bien, González. El toque del otro González, Andrés González. El rebote y Meléndez. Enríquez, San Huesa. Aquí está Vidal. Recuperado, ¿no? Sí, parece que sí. Sigue Vidal. La pelota rebota en Cabrera. Pero creo que le va a dar falta o lateral. Falta, falta. Tiro libre para Colo Colo. Ya lo hizo Vidal. Tiene marca, tiene contención con Vidal sobre Cabrera. Pero no tiene salida. No es un carrero con velocidad el número 23. Va sacando la pelota, San Huesa. Aquí está apareciendo Fernández. El toque para Meléndez. Quiere picar Vidal. Está habilitado. La va sacando Cabrera. Meléndez. Está muy atrás, Gimnasia. La pelota la saca Cabrera. Recién la primera indicación de Borgui en el partido para Vidal. No juegues para adentro. Anda por afuera. Lateral, señores, para Colo Colo. ¿Qué le pasa al Vichy? Se enoja porque no viene la pelota. ¿Está con algún kilo de más el Vichy? Él dice, yo le pregunté porque las versiones eran que tenía 12. Él dice que nada más que 5. La pelota la está tomando Vidal. Claro, de acuerdo a lo que vos quieras pensar, ¿no? Es una realidad, claro. Ahí faltan ataques. Sí, señor. Ah, no. Ya lo hizo Fernández. La pelota vino para Sánchez. Penal para Colo Colo. No, pero a mí me quedan dudas la jugada anterior. Para mí no hubo falta para que sea salida de tiro libre. Nace de un error del árbitro del partido porque la juega rápido Colo Colo, como para que ni se discuta. Y Sánchez, que es muy profundo, que es muy peligroso, al igual que Fernández, los dos. Estábamos hablando de un equipo que va a buscar con mucha velocidad. No fue ni de uno ni de otro. No, 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 no. Y aquí sigue la jugada. Porque Fernández ya viva. Y Sánchez la va a buscar. Siempre esta jugada, me hace acordar aquella del Mundial de Estados Unidos, de Canija y Maradona, ¿no? Canija pidiendo, mirá, mirá, mirá. Sí, sí. Bueno, y acá Matías Fernández le hace muy rápida, se la tira a Sánchez y le cometen penal. Después sí fue penal, pero en la acción del mano a mano. En la acción del mano a mano no fue falta para nada. Ni de uno ni de otro, fue cuerpo a cuerpo. Penal fue y el tiro libre estuvo bien rápido en la salida. No hay problema en eso. Se avivaron Sánchez y Fernández, los jovencitos y pícaros los dos. Hay penal para Colo-Colo. Yo creo que lo que discute la gente de gimnasia con razón es la jugada previa, ¿no? Atención, le va a pegar Matías Fernández. 23 minutos, penal para Colo-Colo. Atención. A ver si Olave puede reivindicarse. Este chico habitualmente le pega fuerte y a donde salga. Veremos. Atención. La chance para Colo-Colo. La chance para Olave. El partido sin tantos. Bien dado el penal, mala jugada previa por Torres, el árbitro paraguayo. Atención. Ahí va Fernández. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colo-Colo! Lo hizo Fernández. A los 24 minutos del primer tiempo, fuerte. Y a donde salga. Allí lo ha metido Fernández. Colo-Colo 1. Gimnasia 0. No por el penal, no por la ejecución del penal. Rabioso penal ejecutado por Fernández. Que Olave adivina en su intención. La pelota le pasa por debajo del cuerpo. Sino porque se atreve a todo Fernández. Una figura que muchos piensan va a revitalizar al fútbol chileno a partir de su seleccionado. Porque ya ha sido vendido al Villarreal. Se va a ir allá por enero en 9 millones de dólares. Le pegó fuerte, abajo para que Colo-Colo se ponga arriba. Y por abajo que control, controlio. Y control de sazón y lo que vos decías. Se quejaban porque entendían que la primera no había sido falta. Sí, Chelito. Vos sabés que Claudio Borgui no lo gritó el gol. Apoyó su cigarrillo sobre uno de los escalones. Lo miró y lo disfrutó. Le va a pegar a la pelota Cabrera. Veremos el temple de Gimnasia con un gol abajo. Y en el centro, señores, quiere go. Le gana permanentemente Gimnasia allí. En los tiros libres que ejecuta Cabrera desde este sector. Desde el derecho al área. Ya tuvo una oportunidad. Antes le guisamos. Mitad cabeza, mitad pecho. Y aquí vuelve a ganar el equipo de Pedro Tronio. Por arriba, como tantos otros equipos. El que defiende, no la agarra. Va sacando apurado Meléndez. Ahí lateral para Gimnasia. Lateral para el equipo argentino. Por eso yo creo que esta jugada es la que más hay que trabajar. El línea llama al árbitro. A ver, a ver, a ver. Nelson Cano. ¿Los que alcanza pelota son el problema? Sí, da toda la sensación que esa es la instrucción. Porque no se quedó con ningún jugador de Gimnasia. El tema deben ser los balones. Ahí va Enriquez a copar la parada. Quiero insistir en lo que pasó recién. Gimnasia se favoreció con el tiro libre. Cabeció. No con dirección. Ya tuvo otras chances. Teniendo en cuenta este detalle. Que los equipos que defienden no saltan. Hay que trabajar. Hay que insistir. Hay que meterle mucho en los entrenamientos a la pelota quieta. Porque con una pelota quieta vos podés sacar diferencias. Y un partido parejo podés pasar a ganarlo. El tema de las pelotas me señalaba recién el cuarto árbitro Rodrigo González. El gol otra vez. El gol otra vez. Como infla la boca. ¿Viste? Infla la boca. Larga todo el aire cuando remata. Fernández. ¿Cómo es la historia de Fernández? Matías Fernández nació en la Argentina. En Caballito. A los cuatro años se vino a vivir a Chile. El padre es chileno. La madre Correntina. Y él obviamente es chileno. Él vino a vivir a la calera acá en Chile. Desde muy chiquito, ¿no? Sí. Hay tiro libre para Gimnasia. Gana Colo Colo por 1-0. Atención. Y a buscar a Gouk. Segundo palo Erner. Ya avisó Gimnasia de arriba. La quiere Esteban González. Viene al centro. No la pudieron peinar con Leguizamón. La salida de Ormenio. Corta ahí. Corta ahí. Está buscando la pelota Ormenio. Corta ahí. Lo están agarrando y es falta. Y es tiro libre y tarjeta, señores. Sí, sí, sí. Tiro libre, señores, para Colo Colo. Era para cortar ahí. No, con falta quizás, no, con esa infracción por parte de Leguizamón. Aquí vemos que lo toma. Pero era para cortar porque venía mucha gente de Colo Colo. Venían muchas camisetas blancas. Hay tiro libre para Colo Colo. Va a sacar esa pelota Sangüiza. Haciendo la corta por allí. A Ormenio. Va metiendo el balón para Suazo. Viene Suazo. Erner en el camino. Sigue Suazo. Gran jugada. Sigue Suazo. La está buscando Vidal. Ahí está. Qué jugada hicieron por Dio Vidal. ¡Palo! Señoras y señores, este Suazo es un jugador extraordinario también. La busca por así Sánchez. Sigue Sánchez. Lo marca Gox. Se tiró. Y la pelota del jugador argentino. Tiene tres jugadores en ataque tremendos Colo Colo. Matías Fernández, el chiquilín Sánchez y Suazo. ¿A Suazo ya lo vendieron? ¿Por qué no esperaron estos partidos? Va buscando la pelota. Atención. Se viene Matías Fernández. Así está Fernández. La mano de Fernández después. Rebota la pelota en Gox. Va sacando Gox. Así está Ormenio. La pelota le va a quedar a Sangüiza. Meléndez. Va recibiendo Vidal. La pelota la va tomando en la salida Enríquez. Está muy activo Colo Colo. Enríquez. Va para Suazo. La va rompiendo el coco Zaneteban. Esta es la de Suazo. La carga. En el camino. Erner. Y después se abre mucho sobre la izquierda. Cuando mete el taco, allí va Vidal. Y el palo. Va buscando la pelota a la salida. Atención. La quiere Sánchez. Ahí saque de arco para gimnasia. Cuando fumás, lo que más se consume es tu vida. 0800-222-1002. Presidencia de la Nación. Electrocables. Construyendo caminos de luz y progreso. Recuperemos la ciudad de La Plata. Pablo Bruera, intendente. Está buscando la pelota a la salida. La quería Leguizabón. Había falta en ataque contra Enríquez. Ahora podés seguir a tu equipo por toda América. Mandá un SMS con la palabra Copa al número de tu país. Y ganate entradas, pasajes y estadías para alentar a tu equipo en toda América. Hay tiro libre para Colo-Colo. Va sacando la pelota Enríquez. Quien la recibe es Matías Fernández. Allí está Fernández. Después cometía falta. Correcto Torres. Cuando los encaran los hombres de Colo-Colo, los rápidos como Sánchez, como Fernández, como Suazo. Los hombres de gimnasia no los quieren tocar porque saben la falta. Ya sufrieron un penal en contra. Los tiros libres. Tuvieron varias situaciones de ese tipo. El pelotazo. Atención. La pelota la está buscando. En el salido de Leguizabón. La perdió con Enríquez. Allí estaba metiendo el taco. Rifa. Ahora sí ya es superior Colo-Colo a gimnasia. No reacciona el equipo de Trollio. ¿Y qué dice Pedro? No, Pedro está muy preocupado. Grita, alienta, manda al equipo para adelante. Pero nada más que eso. En la Argentina estoy pensando en Rodrigo Palacio, en el Rolfi Montenegro, en velocidad, ¿eh? Que en Karen. Pero en un mismo equipo acá hay tres, ¿eh? Sosa, ¿no? El chico de Independiente. Sí, no lo tengo tan visto. Pero aquí viene con la pelota Sánchez. Pero digo, acá tres en un mismo equipo. Ah, la pucha, ¿eh? Sí, sí, sí. No se olvide de Higuaín también. Puede ser aquel equipo de Independiente del Tolo Gallego, ¿no? Sí, pero en velocidad me parece que Higuaín. Acá, esto te encaran en velocidad. Aquí está. Este hace las de Robiño Sánchez. Acá hay tres pibes que te encaran en velocidad. Son Fernández, Suazo y Sánchez. Está buscando la pelota más alto. Tranquiliza para San Esteban. Cokes. La pelota le va a quedar Olave. El envío largo que quiere Cabrera. Va a saltar Vidal con él. La va sacando Escobar. Allí está Enriquez. ¿Enriquez fue y volvió? Sí, señor. ¿De dónde? Ha surgido de las inferiores. Pasó por las elecciones Sub-17, 20 y 23. De Beira Mar, de Portugal. Llegó después de haber pasado también por el Morelia. Antes de su regreso a Colo-Colo. Hay tiro libre. Le corresponde a Gimnasia. Le va a pegar la pelota Cabrera. Vuelve al área Gaux. Al área rival. Atención. Acompaña a Erner. Veremos cómo se las arregla el Lobo. Gana Colo-Colo por 1-0 aquí en Santiago. Mete Cabrera al centro para González. La pelota la saca Meléndez. Sangüesa presiona Cabrera. La metía Cardetti. El rechazo de Enríquez. La devuelve Vidal. Aquí va Sánchez. En velocidad te mata este equipo. Se viene con la pelota Sánchez. Lo corre San Esteban. Ganó Sánchez. Esto suda. El petizo. Viene al centro. Lave. Se le escapa. Y cuando venía su aso. Lave la arañó. No sé si es la maravilla. Como le dicen a Sánchez por aquí. Pero que es un velocista impresionante. Y que es difícil en velocidad llevar la pelota. Lo cual lo destaca grandemente a este jugador. Lo enloquece al fondo de gimnasia sus corridas. Y encima se nota más porque son Erner que es muy alto. Y San Esteban que es más pesado, ¿no? Los marcadores. Sin duda. Lateral de Cabrera. La pelota la perdía Levy Zabón. Perdió peso ofensivo. Gimnasia a salvo metiendo pelotazos aéreos. Ahí está Sangüesa. Va buscando la pelota Ormenio. Allí contra Basualdo. Sigue Ormenio. Otro que rápido. Insiste Ormenio. Lo marca Basualdo. Se venía cayendo solo. Saque de arco para el lodo. Desde Ushuaia hasta Canadá y en Europa con Dólar Renta Car. Usted tiene su mejor opción. Salud. Remodelamos los 40 centros de atención primaria. Municipalidad de La Plata. Vegatones. Tecnología más cerca tuyo. Va rechazando la pelota. Juan Carlos Solave. González tocándola para Basualdo. Ahora cuando uno sabe que Suazo lo vendieron. Que a Matías Fernández también. Y que el otro chico Sánchez está a préstamo aquí porque es de un equipo italiano. ¿Cuándo se vayan, no? Está buscando la pelota Suazo. Aquí la tiene Suazo. Sigue Humberto. Pégale Humberto Suazo. Qué bravo ese. Qué encalador. Porque uno dice, pero se va a chocar contra los jugadores de gimnasia. Y tiene una rara gambeta. Una rara salida. Porque con esa cola, con esa cintura y con esa panza. Uno dice, no, no tiene velocidad. No importa Trescomino. Es como Ronaldo, ¿no? Claro. Pero está mucho mejor que en el verano contra las Chivas. Sí, pero ya había impresionado bien. Sí, sí, sí. Ese día fue el comentario de Borges que dijo que si estaba bien de la cabeza. Podía llegar a costar casi 10 millones de dólares. Está buscando la pelota. En la salida San Huesa. Pico Ormeño. Pelota por Ormeño contra Basualdo. Está habilitado por San Esteban. Gana Basualdo. En aquel momento, por aquellas actuaciones del comienzo del año. Fue convocado al seleccionado chileno en un momento. Sí, señor. Sí, señor. Correcto. De todas maneras, quiero decir que los dirigentes no te van a reconocer la venta de su oso si le vas a preguntar. Vamos a buscar Escobar. Atención, anímese. Escobar. Ahí está el toque de Cardetti. Para Escobar está el empate. Si puede acomodarse. Pero no pudo acomodarse como delantero, don Niembro. Una chance de esa quietud que tenía Gimnasia Grima La Plata. Esa jugada casi como un rayo para la pared. En la que parecía que Gimnasia se iba directo al empate. Va sacando mal San Huesa. Aquí está Cabrera. La pelota de González. Y otra vez Cabrera que no se entendió con Cuevas. Ahí está el tema, ¿no? Gimnasia tiene en Cabrera siempre un desahogo. Siempre una salida. Siempre es un hombre que desborda. Allá en La Plata es un jugador que llega hasta el gol. Aquí ha estado controlado. Porque Vidal se le paró delante. Y es difícil la salida para Gimnasia por ese costado. ¿Cuánto más preguntas, amigo mío? 36 minutos se van a cumplir. Gana Colo-Colo 1-0. ¿Quién sale de Colo-Colo? Ah, no. ¿Qué entregó el 17? Gana Colo-Colo 1-0. Gana Colo-Colo 1-0. Un tipo goleador. Un tipo que mira derecho al arco. Pero también tiene estos toques de ingenio, ¿no? Para abrir la cancha. Para no ser egoísta. Para jugar. Bien Colo-Colo. Qué ojo los de la Católica, ¿no? Sí. Vendrá el córner, señores. Atención. Viene el centro. La pelota la busca Fernández. La quiere por aquí Riffo. Marca Escobar. Le pega Meléndez. La saca González. Rebota en Vidal. Allí está levantando a San Guesa. La pelota la va rechazando San Esteban. Va cortando González. No se entendió con Riffo. Digo por lo de la Católica, ¿por qué? No jugó en las inferiores de la Católica. Jugó en las inferiores de la Católica. Ahí está. Muy bien. Ahí está buscando la pelota San Guesa. Allí viene la pelota para Vidal. Ganó Vidal. Parecía perdida. Sigue Vidal. Ahí está San Guesa. Lo tiene cerca Fernández. Qué bien la hizo San Guesa. Suazo, digo. ¿Por qué San Guesa? Siempre fue Suazo. Ahí está. Ahí apareció el típico goleador. Aquí no apareció el hombre desprendido. Aquí apareció el egoísta. El que vale tanto en un equipo de fútbol cuando tiene la capacidad, un jugador, de convertir goles como convierte Suazo. Lo está atropellando, lo domina, no lo deja cruzar la mitad de la cancha. Lo tiene. Sí. Con el juego en la garganta a gimnasia el equipo chileno. Está rechazando la pelota a la AVE. La devolución de Enrique, que se le disparó la colita, ¿no? Ahora podés seguir a tu equipo por toda América. Mandá un SMS con la palabra Copa al número de tu país y ganate entradas, pasajes y estadas para ver a tu equipo en toda América. Aquí está Cabrera, atención, mete Cabrera en centro. ¡Gol! De gimnasia, señores. Lo hizo Escobar a los 38 minutos del primer tiempo. Empata el partido. A lo colo uno. Gimnasia uno. Lo que vale este gol. En el peor momento y justo cuando estábamos hablando de Cabrera. Ese que en la plata se mete abajo del arco. Ese al que pierde Vidal ahora. Ese que mete el centro para que Escobar toque justo. Clarito. Le cambie la dirección a la pelota. Bien Cabrera, ¿eh? Era lo que necesitaba Gimnasia. Este gol con lo que vale de visitante, además, para el equipo platense. El toque de Escobar. El empate en un momento difícil. ¿Cuánto pesa este tanto para el desarrollo de esta serie? Todos los elogios del banco para el pelotazo del Coco San Esteban, Mariano. Señoras y señores, acaba de empatar Gimnasia. La pelota la está buscando Sangüesa. Allí va saliendo con Meléndez. La pelota es de Ormenio. Mientras Gimnasia se iba salvando, el Lobo le acaba de empatar el partido. Se viene intentando y luchando el joven Sánchez. Ahí tiro de esquina a la Colo-Colo. Ahí córner, que va a ser Ormenio. Quedó embudecido gran parte del estadio. Allí está el córner, señores, de Ormenio. Viene buscando a Fernández. Se la sacó el propio Vidal. No solo por el empate, sino que con el 0 a 0 allá en La Plata se clasifica a Gimnasia. Ahí va Riffo con Cardetti. Con este resultado, ¿no? Va sacando la pelota Cabrera. Corre Cuevas, que era un hombre poco. Lateral para el equipo chileno. Electrocables. Construyendo caminos de luz y progreso. ¿Cómo lo ves al Vici Borghi con esto, Fermín? Paremos con el Fermín. Por favor, le pido. Es tu nombre artístico aquí en Chile. Sí, vamos. No tiene gestos. No da indicaciones. Fuma. Mira. La segunda indicación que dio. La primera fue para Vidal. La segunda fue Mati. Mati, por Fernández. En el medio. Parate. No te pares en los costados. ¿Cómo están en el banco de Gimnasia? Bueno, lo primero que hizo Pedrito después de abrazarse con todo el mundo es mandar a calentar a los suplentes. Habrá tiro libre para Colo-Colo. 41 minutos de primer tiempo, ¿sí? No, no. Perdón, perdón. ¿Qué pasó? Nada, Mariano. Perdón. Digo que si algunos llevan cábala después de este gol de Escobar, todos van a jugar con un zapato de un color y otro de otro. Va sacando la pelota Enríquez. Aquí corta Cabrera. Está buscando esa pelota. Falta. Infracción contra Leguizamón. Acá tiene que empezar a pesar la experiencia de Gimnasia Grima La Plata. Eso de Leguizamón, lo que puede hacer Cardetti. Me parece que hay amarilla para el número 4. Para Enríquez. Toda la experiencia de San Esteban, lo que puede hacer González en la mitad de la cancha. Aquí tiene que aflorar la experiencia de Gimnasia. Enríquez está enojado con sus compañeros, creo, ¿eh? Hay tiro libre, señores, para Gimnasia. Allí están detrás del arco de cejas los hinchas del Lobo que vinieron a Santiago. Mucha bandera ahí, ¿eh? Muchísimas. Le va a pegar a la pelota Cabrera. Atención. 1 a 1 está el partido. Viene el pelotazo de Cabrera. No podía González. Leguizamón. González. Había falta en ataque cobrada por Torres. Allí levanta Zangüesa. La pelota la estaba perdiendo Fernández. Y otra vez Zangüesa. Vidal. Atento Cabrera. No podía Cuevas que, insisto, no se metió en el partido. No podía Cuevas. Aerolíneas y Austral. Compartiendo un mismo cielo. Nuestro cielo. 42 minutos y medio. 1 a 1 está el partido. En estos cuartos de final de la Sudamericana por Fox hacia toda América. La va sacando Rifa. Enríquez. Lo persigue Cuevas. Lo mira González. Fernández. El toque viene para Enríquez. Meléndez. Otra vez con Enríquez. La pelota va para Fernández. Lo manotea por allí González. Sigue Fernández. Lo manotea Escobar. Mete su aso. Había caído Fernández. Allí está metiendo Vidal. Cuevas que pierde con Enríquez. La puntea Zangüesa. Le queda su aso. Viene el bueno de su aso. Vidal. Cortando por allí en la salida Escobar. La pelota es de Enríquez. Aquí está siendo sacudido Sánchez. Ley de la ventaja. Sigue Sánchez. Sigue Sánchez. Sigue Sánchez. No puede Cardetti. Sigue Sánchez. La pelota la quiere Fernández. Lo encimó muy bien antes de Guizamón para que salga Basualdo. Ahora por el momento le gusta mucho la pelotita. Y se olvidan de los blancos. Los propios blancos. Qué bien Sánchez recibe de espaldas. Gira y se va. La salida que se hizo para Matías Fernández. La salida que se hizo para Matías Fernández. Tiene que venir a cruzar González. Tiene que venir a cruzar González. Desde allá, desde la derecha, al medio del área. Y el toque le permite al equipo platense empatar el partido. Mariano, déjame mandar un saludo al papá de Pedrito Troglio. A Pocho Troglio. Que se recupera de una operación que ya está en la casa. Está muy bien y está mirando el partido. Quedó un beso para Pocho. Lo que está sufriendo Pocho. 1 a 1 el partido. Ahí lateral, señores. Para el equipo de Pedro. Se ha cayó la euforia aquí. Vos sabés que en el banco de gimnasia lo que están gritando. Casi como todo el estadio antes. Es que estarían esperando el segundo gol. Era lo que estaba pasando después del gol. Después del primero. ¿Cómo decís? Dos minutos más. Y hay preocupación en el banco porque está dolorido Sánchez. Va a sacar la pelota Vidal. El lateral para Colo Colo. Meléndez. Le quita Cuevas pero la va sacando otra vez Vidal. ¿En el campeonato que hace Borgui? ¿Saca a los jugadores titulares y pone los suplentes? Para este partido que es clave también por una cuestión de cantidad de partidos. Va a jugar con un equipo alternativo. Y va a reservar los titulares para la vuelta allá en La Plata. Sí señor. Contra gimnasia todos titulares. ¿Cuándo es la revancha Pelotita o Fermín? Disparé. El próximo viernes. ¿El próximo el que viene? Sí, sí, sí. La próxima semana. ¿Y San Lorenzo? En miércoles 25 el partido de San Lorenzo. Jueves 26 gimnasio. Exacto. Ahí están. Chocando. Acá un plateíta. Fíjate. La pelota. La pelota no la podía dominar Sánchez. Señores, se nos termina el primer tiempo. 46 minutos. Mira el reloj Torres de regular. Primer tiempo y fallando en lo que fue la jugada previa al penal del equipo Colo Colino. Ahí está Fernández con Suazo. Viene Suazo. Solo contra 3, 4. La perdió con González. Larguía, muchachos. Más asociado el juego de Colo Colo. Le va sueldo para la Gizamón. Allí va, señores. Contra González. La pelota está más afuera. Habrá el lateral para el conjunto chileno. Porque hemos destacado que Suazo habilita a sus compañeros. Tiene espejos retrovisores. Pero a veces se olvida, ¿no? Va sacando la pelota. Riffo, Riffo. Que la va dejando para Meléndez. Y otra vez con Riffo en la salida. Enríquez. Lo persigue González a Sangüesa por todas partes ahora. Se ha querido ir rápido al vestuario Borja. Agarró su paquete de cigarrillos. Y está a punto de empezar a subir la escalera. Así el toque de González. Aquí está Riffo. Y Torres que marca el final, señores, del primer tiempo. Estamos en Santiago. En el Estadio Monumental. Empatan Colo Colo y Gimnasia. Uno a uno. Pausa. Y regresamos. La Copa. La Copa. Bien. Aquí en Santiago, ya les contamos a ustedes, lo vieron. En la pantalla de Fox Sport, Gimnasia y Colo Colo están uno a uno. Vamos a ver lo más importante, ¿te parece? Fue rico el primer tiempo. Rodolfo de Pauli está allí. El resumen de este segmento está llegando a ustedes gracias a Nissan Shift Expectations. Gracias, Mariano y Fernando. Y todo comenzaba al minuto de juego. La más clara para el conjunto local, para el conjunto del Colo Colo. Este remate de Suazo. La respuesta de Olave. Y luego el remate de Sánchez. Para que nuevamente el arquero de Gimnasia se quede con el grito de gol. Tres minutos. La respuesta del conjunto tripero. El centro de Cabrera. La cabeza de Leguizabón. Entre el pecho y la cabeza. Y avisaba al conjunto de Pedro Troglio. Iba a haber más. Para el Colo Colo. La jugada de la polémica. Una falta que no existió. Juega rápido el hombre Fernández para que Alexis Sánchez sea derribado por el Cocosan Esteban. Y el penal. Que a los 24. Cambia por gol Matías Fernández. Y el 1 a 0 para el conjunto de Chile. Fuerte abajo. Por debajo justamente del arquero de Gimnasio Olave. Y ganaba el conjunto Albo. 28 minutos. Primer tiempo todo esto claro. Iba por más el conjunto local. Gran maniobra. Del peladito Suazo. El rebote. El disparo. De Sánchez el palo. Y se salvaba Gimnasia. Otra más. Pero para Colo Colo sí. Suazo. Ormenio. Y San Esteban la tira al córner. Era más el conjunto del Vichy Borghi. Del conjunto local. Pero a los 38. Pelotazo de San Esteban. Domina Cabrera. Coloca centro. Y Escobar. Sí, Escobar. El hombre de un botín de un color y de un botín de otro. Desvía ante el arquero Cejas. Y deliraba el banco de los suplentes de Gimnasia. La pasaba mal el Lobo. Pero empataba Escobar. El final en el primer tiempo. Empatan Colo Colo y Gimnasia. 1 a 1. Hacemos una breve pausa. Y regresamos ya. Con la segunda parte desde Chile. Señoras y señores. El segundo tiempo en marcha. Aquí en este estadio. El toque de Suazo. Y la salida de Meléndez. La pelota la va tomando la salida también Enriquez. Ahí está apareciendo Rifa. La pasión del fútbol la tiene Visa. Te la trae Visa. Presentador de la Copa Nisa Sudamericana. Visa porque la vida es ahora. El partido 1 a 1. Lucha Gox con Suazo. Va a sacar esa pelota Rifa. Allí lo tienen Enriquez. Ahí va el capitán. Va buscando la pelota solito. Sangüesa. Está libre Ormenio. La pelota viene para Ormenio. Ataca Colo Colo. Otra vez. Ahí va Suazo. Marcaba Erner. Con los pies para adelante. Y el tiro libre favorable a Colo Colo. Y otra vez esa decisión profunda de Colo Colo. De ir a buscar el partido. Sin abrir mucho la pelota a los laterales. Cuando la toman o Sánchez o Suazo. O el mismísimo Fernández. A encarar. Encararlo a este hombre. Ahí tiro libre señores para Colo Colo. Atención. Tiene que ser indirecto. Creo yo. ¿No? A ver si levanta el brazo Torres. Si ubica Ormenio. Igual están todos preparados para cabecear. Me imagino que Torres levantará el brazo. Tendrá que ser indirecto. Sí señor. Le va a pegar esa pelota Ormenio. En el centro para Suazo. ¡Polo Suazo! ¡Gol! ¡Gol! El cabezazo de Suazo. Abajo. Palo. Suazo va a insistir. ¿Qué se quejan? Mano. Piden mano de Suazo. Mano de Suazo. Sí. Que él la acomoda con el brazo. A ver. Primero el cabezazo. Ahora cuando vuelve. No la toca. No la toca. No la toca. Ahora ojo con la posición de quien está allí delante de Olave cuando la toca Suazo. Claro. Pero ellos reclaman mano. No posición adelantada. Pero no pegó la mano. Le pega en la pierna. Ahora atención con la posición. Porque me parece que lo barre a Olave cuando toca Suazo después de... En el supuesto la baja con el brazo. Veamos otra vez la acción. Dentro de un rato cuando se pueda acomodar otra vez. Porque Colo Colo pasa a ganar en la apertura del segundo tiempo. Una jugada que será muy pero muy discutida. Va buscando la pelota. La salida va saliendo González. Tres minutos del segundo tiempo. Va a sacar la pelota. En el toque González. Allí le está apareciendo Riffo. Colo Colo gana dos a uno. Va sacando la pelota González. Ahí pide Fernández. Va buscando la pelota. La salida. Atención. Ahí está Cejas. Le va pegando por así. El jugador González. Algo se filtra muchachos. Alguna indicación interna. Va buscando la pelota. Gullín y Pietro. Va intentando. Va luchando. Va saliendo Enríquez. La pelota la está metiendo Sangüesa. El toque viene. Para Suazo. Le va recibiendo Suazo. Atención. Mete Suazo. Quiere Sánchez. Marca Gaux. Ahí está el toque de Sangüesa. Le queda Fernández. La picó. Pega en Gaux. Dio en la mano. Dijo el juez. Pero que siga. Ahí está luchando Gaux. Va peleando. Cuglín y Pietro. Lateral. Para Gimnasia. Dice en línea. Por las protestas. Fue amonestado. Olave. De Gimnasia. Ahí está la amarilla. A ver. Cuando sale aquí. Podría. Advertirse que Suazo está un paso adelante de los jugadores de Gimnasia. Pero para arranque. Pero está en el aire la pelota ya me parece. Está bien. El cabezazo. Aquí no la toca. Pero este jugador. Este está en posición adelantada. Además lo viene cubriendo Olave. ¿Quién es? Enríquez. Sí. O Vidal. No sé bien. O González. Uno de ellos. La verdad que lo perdí. Pero ese jugador no lo deja participar Olave. Es un gol ilícito. Hay tiro libre. ¿Qué tiene que hacer? Va Sualdo. Porque además abre los brazos. Sí, sí. Lo está amonestando seguro. Sí, sí, sí. Uno podría creer que en la primera se discuta. Es posición. Hay medio cuerpo adelante. Después no la toca con el brazo. Pero después está todo anulado por la acción del jugador de Colo-Colo. El jugador de Colo-Colo no deja que Olave participe. Pero por supuesto. Más allá después si llega o no llega. La actitud es no dejar participar. Y por ahí llega. ¿Por qué no? El partido está 2 a 1. Y los dos goles de Colo-Colo. Bueno, para nosotros no hay polémica. Está todo claro. Ahora qué flojito este Leitman, ¿no? ¿Quién es este de este lado? No, pero perdóname. También eso sí es una jugada de torres, ¿eh? En la nariz de él está pasando. Sí, sí. Antonio Arias. A ver, veamos, veamos. Es González el que lo tapa, ¿no? Ahí está. Mirá. Vas a ver ahora. Ahí está. Lo cubre, lo cubre, lo cubre. No, no. Un horror. No sé si Olave llegaba. Sí, yo creo que no llegaba igual Olave. Pero igual que está participando y que la intención de él es cubrirlo para que no llegue. Este, él es árbitro en línea, ¿eh? Sí, 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 es árbitro. En línea no es línea, es árbitro. Pero a mí me parece que no llegaba igual. Pero que no tiene intención de dejarlo jugar Olave es cierto también. Va buscando la pelota. En la salida Fernández. La pelota la quiere Suazo. La marca de San Esteban. Allí reviento otra vez el balón. Ahora, lo increíble es que la Confederación elige a los mismos. Simón, Valdasi, este señor Torres. Para los últimos partidos. Después de lo que vimos de Simón de ayer. Y lo que estamos viendo de Torres hoy. Párenlos un poquito. No digo que lo saquen del referato. Párenlos un poquito. Que pongan a otros. Va a buscar la pelota. La va dominando. Riffo. Cada país debe tener 8, 9 internacionales. 7 como mínimo. Hay 10 países, 70 árbitros. Dirigen 3. Bueno, hay muchos que los ponen para agregar internacionales. No porque lo merezcan, ¿no? Va buscando a Sangüesa. La pelota viene para Suazo. Atención. Aquí está buscando a Arminio. ¡Arminio! La tocó Olave. Sí, señor. Ahora, ahí tiro de esquina para Colo-Colo. Ese Colo-Colo de una parte del primer tiempo. De aquella que era puro ataque. Otra vez en el segundo. Ya consiguió el segundo tanto del partido. Y aquí Ormenio lo obliga a Olave. ¿Ormenio era de acá del club? Ormenio pasó por varios equipos. Ahí tiro de esquina. Lo va a hacer Ormenio. Bueno, ¿por qué no me suena haberlo relatado el último tiempo en Colo-Colo? Llegó en el 2006. Por eso no me suena. Estamos en el 2006. Viene el centro de Ormenio. La pelota la va sacando Gox. ¿Y de dónde viene? Del Everton. Pasó antes también por Santiago Morning. Va sacando la pelota, Meléndez. Allí está luchando Vidal. Gana Vidal. Pero es lateral del lobo. Amarillo para Vidal, ¿eh? Es que ahora sabe Torres que algo pasó en los dos goles de Colo-Colo. En el primero la jugada de tiro libre inventada por Torres. Y en esta, por el estorbo que le han hecho a Olave. Llegue o no llegue el estorbo que le han hecho a Olave en la jugada del gol. Va sacando la pelota González. Aquí está buscando el balón. En la marca Basualdo. Lo pelea Ormenio. Tiro libre favorable a Basualdo. Guglín y Pietro. Lo voltearon a Basualdo, creo, ¿eh? Sí, a Cardetti también, ¿eh? Allí va Cabrera. Ahí está Cabrera metiendo el centro. Vino para Gulli. Y no podía Guglín y Pietro. Ormenio. Abra el lateral para Colo-Colo. Va sacando Ormenio con Meléndez. Lo volteó Cardetti innecesariamente a Meléndez. Hay partido revancha, Cardetti. No se ponga loco. Tiro libre para Colo-Colo. Va a sacar la pelota. En la salida. Sebastián Cejas, el ex-hombre de News of Voice. Así que pasó por cinco clubes italianos, Cejas. Sí, señor. Roma, Fiorentina, Empoli, Siena y Ascoli. Va a sacar la pelota Gougs. Estaba escuchando la canción en otro tono de los hinchas de Colo-Colo. ¿Para quién? ¿Qué dicen que está muerto? ¿Un minuto de silencio? Porque no rima con nada de gimnasia. Ni tripero, ni lobo. No, debe ser local el tema, ¿no? Va buscando la pelota Sangüesa. Ahí está metiendo el pelotazo largo para Vidal. Lo va corriendo en la marcha hacia atrás Cabrera. Viene Vidal, pica Suazo. Viene para Suazo. Fue directamente a chocar lo Gougs. La pelota es de Olave. El único que mantiene el nivel del primer tiempo es Suazo. Sánchez no corre tanto y Matías Fernández se ha perdido. A pesar de tener la pelota más Colo-Colo que gimnasia. Ahí. Lo saca, lo desplaza. Para el chuncho, gritan, que es la Universidad de Chile. Dentro de dos fechas. Era local. Era local el tema. Va sacando la pelota a la salida. Vidal. Viene el clásico. Claro, claro. Contra Cobreloa y después viene la Universidad de Chile acá. Allí el toque de Cabrera para González. La recibe Gulli. Gulli, mi Pietro. Mete muy bien Leguizamón, señoras y señores. Ahí va Cabrera. Mete el centro, sale Cejas. La pelota es de terremoto. Va rechazando la pelota a Cejas para Suárez. Allí va con Gaux. Gana Colo-Colo. Dos a uno. La pelota la va tomando Leguizamón. Aquí recibe Escobar, el autor del gol. La pelota le va quedando a Cabrera. Lo persigue Vidal. Va a sacar Sangüesa. Ahí está Matías Fernández. Alguien se comió un codazo por allá. Y fue de Erner. La pelota para Suárez. Ahí está Suárez. Salió el ave. Qué bien la hizo. Pero demora. No puede. Ahí está. Uy. Lo que se perdió Sangüesa. Erner metió un codazo a Sánchez o no. Y Sánchez se quedó en el piso. Sentado viendo toda la jugada. Alguien lo desacomodó. Allí vamos a ver. El forcejeo. Y Sánchez va a quedar en el piso. Allá a lo lejos. Y aquí viene la jugada. Con Fernández. Y con Suazo que está en posición adelantada. Está en posición adelantada Suazo. Y después hace toda la jugada propia de él. ¿No? ¿Sí? ¿Te pareció en la línea? Me pareció en la línea. Leor remate de Sangüesa. Señoras y señores. Dos a uno. Qué bien juega Suazo. Pero por momentos es anárquico. Arranca. Parece que se va derecho al arco. Se frena. Parece que va a cedar la pelota. Cambetea. Terrible. ¿No tiene la trompa colorada Sánchez? Para mí le pegaron. Sí, sí. Tiene la trompa izquierda. Aparte del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Y acá arriba ¿no? Claro. Ahí te digo. Arriba. Ahí arriba. En el labio superior. Ahí se toque. Lo está mirando al asistente. Como preguntándole. ¿Vos no viste nada? Mirá cómo se agarra la boca. Sí, sí, sí. En el banco de Colo Colo están enojados por esta jugada. Bueno, no sabemos cómo dirigió Valdasi con los argentinos en Montevideo. Pero han sido muy flojos ayer Simón. Y hoy este grupo de muchachos paraguayos. Va a sacar la pelota Basualdo. Gana Colo Colo. Dos a uno. Estamos por Fox. Hacia toda América. La saca González. Ahí va Fernández. Escobar. El coco San Esteban se la da picando a la ave. La pelota le va a quedar a González. Allí está Sangüesa. La pelota de Riffo. Riffo con Enríquez. Si cambia viene González. Allí está el colombiano. Va sacando la pelota Riffo. La busca Meléndez. La busca Meléndez. Va recibiendo Enríquez. Cambió. Se puso la mayoría manga corta menos su aso. Y alguno que otro. Ahí va Enríquez. Despeja a Erner. Che, pero bajó la temperatura, Fernando. Bueno, che. Un grado. Un grado bajó. Un grado. No más. Muy bien. ¿Qué hace con el sobre todo Fermín? Va a sacar la pelota Sangüesa. Aquí avanza Colo Colo. Sangüesa que mete el balón para Matías Fernández. La pelota de Matías Fernández. ¿Qué molestados tiene Gimnasia? Esperá. Mete el busca. Bien. Pega en su aso. Y pegando en su aso estaba en Opsayor Menia. Olave, Gaux y Leguizamón. Allí está Esteban González. Colo Colo. Tres. Meléndez, Enríquez y Vidal. Lateral que va haciendo justamente Vidal. Lo va sacando y lo va empujando Escobar a Matías Fernández. Se viene el Toto Cornejo en Gimnasia. Justo te iba a decir que le cuesta tomar la iniciativa a Gimnasia Esgrima. Ha dominado la pelota sin ser tan peligroso como en el primer tiempo Colo Colo. Que la tiene y está ganando el partido. Y le falta reacción. La entrada del Guli lo puso muy arriba. Casi de punta. Casi de centro delantero. Necesita alguien que traiga la pelota. Ahí va Cornejo. A ver. Se dio vuelta a Trolli. Le dijo, no podemos agarrar la pelota. Lo manda a la cancha. Ahí cortó Basualdo. Se viene Cardetti por adentro. Se viene Basualdo. Ahí está Basualdo. Puede ser Basualdo. Qué pena. Le faltó la última. Un toque para Cabrera que venía solito. Vacío. Y así se viene Matías Fernández. Uy, si la cambia viene Vidal. Qué contraataque dio. Ahí está Fernández. Olave. Basualdo querido, qué contraataque viste. Por no darse la Cabrera. Vos mirá como de una jugada de gol a favor de casi un empate para Gimnasia. Ya abre los brazos Cabrera. Viene este contraataque y le da la chance a Colo Colo de marcar el tercero. ¿Quién se irá? ¿Leguizamón? No, no, no. ¿Leguizamón? Más de punta se va a ir Cardetti. Muy bien. La pelota va para Guglin y Pietro. Corta rifa. Volvía para Miss Sánchez. Las cosas que le dijeron a Basualdo recién porque no abrió esa pelota. Y ese es Fernández. Otro que también le habrán dicho alguna cosa. Estaba solo Vidal entrando por la izquierda. Ahí está buscando la pelota. Atención. Se viene Vidal. Atención. Marca San Esteban. Atención. La pelota la quiere Sánchez. Ahí está. Que cobro plancha el árbitro. Se ha salvado Gimnasia. Tiro libre, señores, para el lobo. ¿Cuánto le cuesta a Vidal por aquel costado? Si bien lo tuvo bastante controlado a Cabrera. Cuando pasa, pasa con dificultades. Aquí. Sánchez va a buscar. ¿Plancha? No, no. Aquí no vi. No, no, no. No, aquí no vi. Está atormentado Torres. Esta vez se equivocó el árbitro paraguayo. Es que para mí está golpeado por la jugada del gol. Ya está el 10 cornejo en la cancha, Mariano. La pelota a la salida. Vos que esos árbitros le quedan esos resabios a los jueces. Cuando saben que se equivocaron. Y al que no tiene personalidad, quédate tranquilo. A mí me parecía que Torres tiene personalidad, pero... Aquí no fue plancha en absoluto de Sánchez. Y era gol porque la pelota entró. Pero aquí respira un árbitro. Y dice, bueno, ya está, ya emparejé. Ahí tiro libre, señores. Ahora debería empezar de cero. Ahí tiro libre favorable a Cabrera. Le Bob y la gente de gimnasia dice, bueno, una para nosotros. Lo voltearon a González en el área. Viene el centro para Gox. La pelota queda muerta. Va González. Luchando González. Ahí saque desde el arco. El susto fue para Colo Colo, Niembra. ¿Cuánto le costó a Cejas llegar a esa pelota? Porque los hombres de gimnasia, que son muy altos, llegaban primero y él va casi de costado con el puño, tratando de llegar, sabiendo que con esa extremidad, seguramente va a superar la cabeza. A ver, ahí está, la de Sánchez, la anterior. No, no. Una locura de Torres. Por favor. Cualquier cosa cobró Torres ahí. Por favor, Carlos. Va buscando la pelota. Y eso que nos queda el arco en la otra punta. No fue ningún Carlos en esa jugada. No, no, totalmente. Por eso, a partir de ahora, debe dirigir como la gente. 18 minutos. Va buscando la pelota a Leguizamón. Ahí está Leguizamón tocándola. Viene recibiendo la salida Escobar. Ahí está el toque de Leguizamón para González. Te dije que mañana va a estar la volte a las 8 de la noche, en la última palabra. Ayer me contaste. Exclusivo mano a mano. La pelota va para Gulli Mimpietra. Ahí está Gulli tocándola, buscándola a Cabrera. Viene para Gulli. ¿No pegó en él? Sí, señor. En lunes, a las 9 de la noche, los premios Martín Fierro para el cable, en la pantalla de Fox Sport. El árbitro cobraba antes para Colo-Colo. En línea se lo dio Gimnasia. Va sacando Riffo. Se pasó Gaux. Viene Suazo. Aquí está Suazo. No hay nadie por el otro lado. Va a tener que hacer la personal. Sigue Suazo. Diga que Gaux fue al piso. Si no, pasaba. Se le vino afuera a Sánchez. Ya que estamos hablando de los fallos del árbitro Torres, vos sabés que en la jugada previa al segundo gol de Colo-Colo, yo estoy a 10 metros. Pero para mí no hubo falta. El hombre de Colo-Colo, cuando va al piso, el hombre de Gimnasia, estaba lejos de la pelota. No hubo plancha. Ya no me acuerdo cuál es. Va con los pies adelante. Pero el hombre de Colo-Colo estaba lejos, Mariano. Ah, sí, ya sé cuál me decís. Y sí, sí, puede ser, ¿eh? Ahí lateral, señores. Lo que pasa es que hay que ver si se aleja por la forma que se tira. No, no, no. Había salido antes de la jugada. Lo que pasa es que un árbitro te cobra, y creo que con razón la forma de imprudente de tirarte a buscar una pelota. Se perfila Suazo como la figura del partido. ¿Puedo decirte que para mí ya lo es? Del primer tiempo, porque después te subís las estrellas vos. ¡Ahí va Fernández! Y ese es González. Ahí está buscando Cornejo. ¿Para usted quién va siendo la figura, Miguel? Mariano, ¿te puedo decir que me encantó Suazo a mí? Y para usted, Marcelo, ¿quién va siendo por ahora? Yo me voy a tomar hasta el final. El partido termina. Aquí se viene Sangüesa. Y ese es Suazo. Están los San Fermines. Sigue Suazo. La pelota le va a quedar a Sangüesa. La querida Fernández, pero abrieron para Ormeño. Este no desentonó. Ormeño. ¡Ormeño! Matías Fernández que mete. Pega en González. Matías Fernández. Y el árbitro cobra falta. ¿Lo tendrá de área a área el partido ahora Torres? Vidal. Enríquez. Allí está Vidal. Va sacando la pelota para Sangüesa. Se está quedando Gimnasia. Va buscando. Sí. Lo más valioso es el gol de visitante de Gimnasia. Meléndez. Ahí está Meléndez. Viene para Suazo. ¡Gol! ¡Gol! De Colo-Colo, señores. La figura de la cancha lo hizo. Lo hizo Suazo. Se estaba quedando a Gimnasia. Se veía venir. Tres para Colo-Colo. Uno para Gimnasia. Golazo de Suazo. Imponente jugador. Imponente. Me parece que el Villarreal apuntó bien. Porque Matías Fernández es un buen jugador. ¿Cómo se perdieron a este goleador? Porque es encalador. Y tiene cosas como esta, además. De habilidad increíble. En una baldosa. Para después de este pase de Canule Meléndez. Que viene abriendo los ojos. Y lo deja Gaux en el camino. Hacer la cortita en una baldosa. Y sacar un remate violentísimo. Para poner el partido tres a uno. Esta maniobra de Suazo. Esta, esta. Ahí. A el cambio de pie. Para de derecha. Cruzarla y poner el partido tres a uno. Fantástico. Es el Villarreal de Colo-Colo. Está contra Guglin. Impiento. Tiro libre para Gimnasia. Masazo en la pera fue este gole para Trondio. Esta es la infracción. Está molestado Enrique, ¿no? Sí. Del primer tiempo. Se ha salvado. Ahí tiro libre para Gimnasia. Veremos si puede achicar el marcador. Ahí va pasando Cornejo. Le mete Cabrera. Viene al centro. Entre González y Gaux no pudieron. No era mala la chance. Pero qué pena porque estaban solos. Tanto Gaux como González. Y sigue ganando. Sigue ganando Gimnasia por arriba. Esta vez le da tibio en el cabezazo. Gaux anticipándose a González que estaba libre detrás. Se quejan los jugadores de Colo-Colo. Renació. Revivió el estadio. La euforia. Es un resultado cómodo. Pero sigue valiendo el gol de visitante de Gimnasia. Para la figura seguís pensando, Benedetto. Y me parece que hay que esperar hasta el final. Como en todos los partidos. Bien, Benedetto. Bien. Va buscando la pelota Enríquez. Ahí va saliendo Riffo. No se elige a los 40 normalmente. El pelotazo que van cruzando. Lo que pasa es que copian tanto los otros que quería cambiar un ratito. Y lo pedía a los 20. Va sacando la pelota Gaux. Va luchando González. Ahí la va recibiendo San Guisa. El cambio de frente y habitación para Fernández. Viene Fernández. Ahí va contra la marca de Erner. Libre Suazo. Y atención que va Suazo. Qué jugada. Qué, por Dios. Párense y aplaudan. Uy, lo que se acaba de perder. Uy, lo que se acaba de perder Suazo. No lo puedo creer, señores. Era la jugada de la Copa Sudamericana. Ahí saque de arco para gimnasia. Formidable el tándem Fernández-Suazo. Y este, increíble. Pero lo deja arrodillado a Gaux. Y le acomoda la pelota al lado del palo. Debió ser gol. Por la maniobra. Mira, hace mucho que no veo un jugador que en esa velocidad lleve la pelota y cree tantas situaciones de riesgo. Es fantástico este jugador. Ya está vendido, está seguro, porque sabés cuánto están anotando esto, ¿no? Y vos sabés que no te lo van a reconocer oficialmente, pero hoy cuando visité la concentración alguien me dijo... El Monterrey, ¿no? Monterrey, 3 millones de dólares. Monterrey o Tigres de Monterrey. 3 millones de dólares. 3 millones de dólares. ¿Te acordás de lo que dijo Borgui en el partido contra Chivas? Sí, sí. ¿Cuántos años tiene? ¿2-5? 2-5, correcto. Está bárbaro la edad. Electrocables. Construyendo caminos de luz y progreso. Señoras y señores. 25 minutos de este segundo tiempo. 3-1. No gana Colocoli y va. Ahí está Matías Fernández. Viene para Sánchez. Corta San Esteban. La busca Sangüesa. Sangüesa para Suazo. Ahí está Meléndez. Plan de pavimentación. Construimos mil cuadras por año. Municipalidad de La Plata. Megatones. Tecnología más cerca tuyo. Alfajor es punta ballena. El mejor alfajor uruguayo. Siempre haciendo punta en calidad. Está ganando Colo Colo 3-1 aquí en Santiago por Fox hacia toda América. En esta Sudamericana está caído Pasualdo, ¿no? Está dolorido en el costado derecho. Chocó con Ormeño. Vos sabés que la única... Sí, sí, Marcelito. La única exclamación de Borghi en el partido fue en la jugada de Suazo. Dice, ¿por qué no fue gol? Se dio vuelta y lo miró a su colaborador. Alguien dirá, ¿y por qué no lo paran a Suazo? A mí me da la sensación que los jugadores de gimnasia se cuidan. Porque saben que en el toque es infracción. Y dentro del área, por supuesto, sabemos las cosas que pasan. Pero por eso no han ido al choque. Por eso no han ido al roce. Lo plantearon ese juego en la mitad de la cancha. En la primera parte. Se tiraron. Tonto hay en todos lados, ¿no? Porque 3 a 1 ganan y le tiran a los jugadores suplentes una piedra que si le pegan en la cabeza se la parten, ¿eh? Es media baldosa lo que acaban de tirar desde la tribuna. Sí, la tienen en la mano, Torres. Definitivamente, dice Borghi, hay P en todos lados. Sí, porque le para el ritmo del partido a Colo-Colo, ¿no? Cuando fumás, lo que más se consume es tu vida. 0800-222-1002. Presidencia de la Nación. Electro-Cable, construyendo caminos de luz y progreso. Recuperemos la ciudad de La Plata. Pablo Bruera, Intendente. Desde Ushuaia hasta Canadá y en Europa con toda la renta car, usted tiene su mejor opción. Bien, señores. Ahí, tiro libre le corresponde a Colo-Colo. Va sacando la pelota Meléndez. Ahí está recibiendo Rifa. Va a buscar la pelota Enríquez. Parece hasta incluso cansado, Gimnasia, ¿eh? La pelota la va tomando Enríquez. Jugada personal, señores, metió para Vidal. Ahí está Vidal con el centro. ¡Oh, San Esteban! ¡Aaah! A Nierner la manda al córner y da la sensación que cada llegada de Colo-Colo es peligro de gol, Doniembro. No, y además no solo te golpea el gol en lo físico por la velocidad que le imponen estos jugadores, que le imprimen y eso que Sánchez se paró en el segundo tiempo, sino que también lo anímico. La cabeza comienza a jugar y empezás a paralizarte y ya no sos el mismo. ¡Ay, córner! ¿Qué tiene que hacer Ormeño? ¿Cuánto le hicieron a la Juelense? ¡Viene el centro de Ormeño! ¿Cómo decías? Cuatro allá y siete acá. ¡Papito! En el campeonato local hace muchos goles también Colo-Colo. Colo-Colo es el equipo más goleador. Tiene 23 en 12 partidos. Impresionante este equipo. ¡Ahí está Ormeño! ¡Palo! ¡Saque de arco para Gimnasia! Este me gustó también. Y tiene puntería, ¿no? Un viejo profesor diría, si tiene puntería entra, pero ahí cerquita, ¿eh? Rozando el palo, ¿no? Junto a la Nación construimos 1.300 nuevas viviendas. Municipalidad de La Plata. La pelota la está buscando Meléndez otra vez en la devolución. Ahí está buscando la pelota. Va saliendo. Rodrigo Meléndez. Va buscando el balón. ¡Ormeño! ¿Cuánto va? Pregunta. 29 minutos del segundo tiempo. Erner que despeja. ¿Con quién va Gimnasia en el campeonato argentino? Contra Lanús. En la cancha de Lanús, ¿no? En la cancha de Lanús, exacto. ¿Y con quién va Colo-Colo? Con Cobreloa de visitante. ¿Y cómo va Cobreloa en el campeonato? Puntero en la general, junto con O'Hins, con 26 unidades. Colo-Colo tiene 21. Y en el grupo que comparten con Cobreloa, ahí está. Primero Cobreloa, segundo Colo-Colo. ¿El campeonato de Chile como el de México? Sí, señor. Ese es el campeonato que me gusta. Por zonas. Sí, sí, sí. Va buscando la pelota y además... Coliguilla. Y hay poca suspicacia, me parece, en los tramos importantes. Va sacando la pelota Ormenio. El toque de Sánchez no prospera. Está cansado Sánchez. Ya con lo que corrió el primer tiempo. Va buscando Escobar. Atención, que pica Cabrera. Pelota para que la baje Gurimi. Pietro, no se entendieron. Además, lejaron la cara como Narváez, ¿no? Claro. Sí, sí. Viene Fernández. Sigue Fernández. Lo marcaba de atrás. Cornejo. El toque es para Cabrera. La marca es de Meléndez. La pelota le va quedando Escobar. Atención, no está entregado. Gimnasio. Pero casi pasaba la pelota para Gurimi. Pietro. Y ahora viene buscando el balón Sangüesa. Pica Suazo y es un lío. Y pica Suazo y es un lío. Señoras y señores. Puede ser el cuarto gol. Ahí viene Suazo. Qué bárbaro, Humberto. Pero qué bárbaro, Humberto. ¡Gol! ¡Gol! ¡Decolo, colo, señores! Lo hizo este extraordinario jugador que tiene Chile. Que tiene Colo-Colo. Y se llama Humberto Suazo. Es el cuarto gol. 30 minutos. Cuatro para Colo-Colo. Uno para Gimnasia. De pie para este hombre. Qué maravilla, Goyo. Qué maravilla. Extraordinario. Así que Terremoto estaba en el arco. No, lo tiene acá adelante. Mirá la diagonal que mete. Qué bien va a buscar. Y la definición. Sobre un arquero que sale. No lo quieren tocar. Apenas se abre sobre su izquierda. Y define después del pase de Sangüesa. De esta manera. El hombre de la noche. El hombre sin duda de la Copa Nissan Sudamericana. Imparable. Suazo. Una figura extraordinaria. Hay que ponerle 20. Con 10 no alcanza. Ahora, no entiendo algo de Gimnasia, ¿no? El otro día se comía 1, 2, 3 y le hacen más. Hoy, 1, 2 y le siguen haciendo más. ¿Cómo es? Un equipo desalentado. Un equipo sin energías. Un equipo que tuvo actitud para empatar el partido. Pero que después, en cuanto se encontró con la primera adversidad. Se dio una situación como la que estamos viendo. Un derrumbe tremendo. De un equipo que tenía que conservar la ventaja. Para ver si tenía chances allí. Y no puede. Ya ves que un par de minutos antes del cuarto. Troglio gritaba. No vayan todos. No se desarmen. No vayan todos. Bueno. Fueron todos, parece. Hay tiro libre para Colo Colo, señores. 32 y medio. Va buscando la pelota Meléndez. La recibe Armenio. Marca Cornejo. Ahora podés seguir a tu equipo por toda América. Andá un SMS con la palabra Copa al número de tu país. Y ganate estadas, entradas y pasajes para alentar a tu equipo en toda América. Allí está buscando el balón Sánchez. Cornejo tiene un problema en el ojo izquierdo. Lo cierra prácticamente. Yo no sé si es una basurita o un golpe. Pero lo cierra permanentemente. No puede ver con ese ojo. Ahí lateral que tiene que hacer Basualdo. Ganando 4 a 1 Colo Colo. Gimnasia está obligado a ganar 3 a 0 allá. La pelota de González. Y allá uno ya está imaginando a Gimnasia porque no le queda otra buscando goles rápido. Y este contraataque que puede ser terrible de Colo Colo, ¿no? La pintura será así. Sin duda. Bravo el partido para Gimnasia. El partido de vuelta. Bueno, van a meter a Semino. A Gustavo Semino. En Gimnasia. Che, está mal. No puede seguir Cornejo. Lo que te decía del ojo. Sí, sí. Megatonic. Tecnología más cercana. Electrocables. Construyendo caminos de luz y progreso. Gimnasia Austral. Compartiendo un mismo cielo. Nuestro cielo. ¡Gimnasia! 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 ¿Entró Semino o todavía no? No, no, porque no fue con el papelito. Están, están. Aquí se viene Sánchez. Se viene Sánchez. Sánchez que toca la pelota. Viene al centro de Ormeño. Despejando San Esteban. La saca Escobar. Suazo está apoyado en un buen equipo. Que se vio golpeado cuando empató el partido Gimnasia. Pero que siempre se decidió a ir a buscar. Y este es el famoso esquema de tres defensores. Los dos que van por el costado. El enganche y los dos delanteros. La gran diferencia que tiene con algunos otros equipos es que aquí hay un enganche como Matías Fernández. Bueno, lo de Cornejo es... Me metieron un pelotazo en el ojo. No puede ver con el ojo izquierdo. La pelota la está metiendo San Huesa. Viene Ormeño. Atención que se cierra Vidal. La mete Ormeño. El párrafo para Ormeño me lo dejás, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Te agradezco, Fernando. Va al podio. Va al podio, va al podio. Ustedes que tienen podio los domingos. ¿A quién ponen el podio? Sí, es Ormeño y me gustó Sánchez en el primer tiempo la rompió también. Para mí, es Ormeño segundo, Sánchez tercero. Pero primero ya tenés al primero. Y ahora sí. Ah, tiene. Sos arriesgado, ¿eh? Amarillo para Basualdo. Sí, señor. Estás hecho un loco, Fermín. Qué socio que se juega, tengo, ¿eh? Los próximos partidos, el miércoles 25, vamos a estar a las 7 y media con San Lorenzo Toluca. Y a las 10 de la noche van a jugar Paranaense Nacional. El centro que vino, la pelota la va sacando el coco San Esteban. Aquí llega Sánchez, viene su hallo. Sigue Sánchez. Sánchez le mete cintura y quiebra y lo van a tirar contra la Sánchez. Va buscando la pelota. Mala entrega de San Huesa, otro que laburó el 17. Le Guizamón. Guglín, Mimpietro. La pelota la quiere Le Guizamón. Pátino. Rifa. El jueves que viene es el desquite entre Gimnasia y Colo Colo. Va buscando la pelota Matías Fernández. La recibe Armeño. Esta vez no se entendió con su hallo. Erner. La pelota será de Enríquez. Una vez. Así está buscando el balón. Le Guizamón. Enríquez. Enríquez. Se durmió con Semino. Igual está atento Sangüesa. La pelota la está buscando Matías Sánchez. Gox. Va buscando la pelota Semino. ¿Puedo contar un tema de organización? No, no. La pelota la va tomando Sangüesa ahora. Bueno, a ver, dale. ¿Puedo hacer una pregunta, Mariano? Sí, Miguel, por Dios. ¿Cuánto hace que no vemos un equipo chileno con la categoría que tiene este Colo Colo y contundente como este Colo Colo? Agresivo, además. Muy agresivo. Católica llegó lejos, ¿eh? Muy lejos con el Polo Quintero. Creo que es el otro Colo Colo. El Colo Colo famoso de la Copa Libertadores de América, que le ganó a Boca. El del perro. En aquel famoso partido, claro. El del perro que mordió Navarro Montón. El que le ganó la final es a Olimpia de Paraguay acá. 91, están hablando. Aquí está Ormeño con el balón. Ormeño que viene. Ormeño que toca la pelota. ¿Qué edad tiene Ormeño? Quiero notarlo ya. Ormeño tiene 27 años. Va buscando la pelota Sangüesa. ¡Meléndez! Aquí está Sánchez. Viene Sánchez. Estoy empezando a imaginarme la próxima Copa América. Se va a jugar en Venezuela, ¿no? Sí, señor. Me parece que va a estar buena la Copa América, ¿eh? Todas las selecciones se están poniendo a tiro. Algunos bajan el nivel. ¡Ay, tiro libre, señores, para Colo Colo! La pelota la está buscando por allí González. Este es el incansable Sangüesa. Offside es en línea. ¿Qué ibas a contar, Chelo? Vos sabés que normalmente tiene que salir una parcialidad primero cuando finaliza el encuentro. Lo lógico es que salga el visitante, que son mucho menos. Bueno, acá por los parlantes acaban de anunciar que Jiménez se tiene que quedar hasta que salga todo el público de Colo Colo. La pelota la quiere González. Eso no está bien, ¿eh? No es lo que corresponde. Va buscando Escobar. Había falta contra Esteban González. Por lo menos debería achicar con un gol más para tener más respiro, gimnasia. Pero eso implica seguramente descuidarse atrás. Hay tiro libre para el lobo. Atención. Le va a pegar esa pelota Cabrera. Se viene Erner, González, Gouk, Semino, Gullimin Pietro. Vaya, si son altos, ¿eh? Ni un petiso mete gimnasia ahora en el área. El centro de Cabrera. Semino. No estaba adelantado este chico, ¿no, Erner? Ahí saque de arco. No, no estaba. Ahí saque de arco que va a hacer Cejas, señores. 39 minutos. A la pelota de González a Cejas. Y Cejas con Enríquez. Allí metiendo el pelotazo Enríquez para Fernández. Se viene Cáceres. Semino. ¿Quién es Cáceres? Delantero que tiene 25 años. La tercera vuelta en Colo-Colo después de haber pasado también por Lisboa de Portugal. Es la primera variante, ¿no? Sí. Todo delantero en Meteor. Todos. Los goleadores de la Copa Nissan Sudamericana son Suazo y Matías Fernández. Los dos con seis goles. Pero al ajo elense también. Igualmente, un equipo terrible. Rápido, veloz, contundente este de Colo-Colo. Mete Cabrera para Gulli Mipidestra. La saca Enríquez. Allí está buscando Sangüesa. Tiene seis goles Suazo en esta Copa Nissan Sudamericana y también seis goles por el campeonato local. Y va a ingresar Cáceres en lugar de Sánchez, el número siete. Gimnasia está recibiendo dos partidos, once goles en contra. ¿Digo bien? Sí, sí. Sí, perfectamente bien. Leguizamón. Y este es con un esquema que intentó colocar. ¿Qué pasó? Como hacía antes. Habrá que ver cómo sigue la semana de Gimnasia, ¿no? Después de lo de estudiantes y esto. Se va Sánchez. Y va a tener que pensar bien, porque ayer nos decía Cabrero que el equipo de Lanús, por lo menos lo dijo en caliente, el equipo de Lanús que iba a ir a Pachuca, seguramente iba a contar con muchos suplentes, porque iba a reservar los titulares para el campeonato local. ¿Qué pasará aquí, no? La modificación entonces, la primera en Colo-Colo a la cancha, el número nueve Cáceres. Se retira muy aplaudido el niño Maravilla Sánchez. Lo que pasa es que Gimnasia tiene... Ahora te cuento, Fernando. Ahí va buscando la pelota Cabrera. Ahí la tiene Esteban González. Viene González con su aso, queda una mano. Pelota afuera. Gimnasia tiene diez puntos en el campeonato argentino. Está décimo quinto de veinte equipos que participan. Pero por eso mismo te digo, después de estos resultados, los entrenadores piensan en el campeonato local o la Copa Nissan Sudamericana. Lo único que le queda a Gimnasia en este momento para remontar este barrilet... ¿Qué pasó? Un proyectil, ¿eh? Sí, sí, sí. Un proyectil, ¿quién? Cabrera. Cabrera, Cabrera, Cabrera. Qué increíble son. Ah, bueno. ¿Sabes que no puedo creer lo que están haciendo? Qué barrio. Y Borgui que se agarra la cabeza. Qué increíble. Cuarenta y dos minutos van. Ceja dice que hace. Enríquez y también Gulemi Pietro. Algún enfrentamiento. Cabrera que sigue en el piso. Los jugadores de Colo-Colo que piden calma a los simpatizantes. El objeto se ve caer, fíjense. A la izquierda de la pantalla. Se le sentamos a los Colo-Colitos. Y rebota, sí, sí, sí. En el viento del espectáculo. Le pegó justo a Cabrera. Se ve clarito el rebote. Y el línea lo advirtió inmediatamente. El total solo perjudica... ...a nuestra exclusión. Sí, Marcelito. Vos sabés que Borgui se sentó tratando de buscar una explicación. Y recién hablaba con su colaborador más directo. Con Cristian Saavedra. Que también jugó en Colo-Colo. Que por qué no mandan seguridad a ese sector. En realidad tienen que mandar seguridad a varios sectores. No te olvides que los suplentes de gimnasia estaban corriendo aquí a un costado. Y también... Ahí vemos la caída. Ahí vemos la caída de... Y ahí le rebota. Se ve caer el rebote del proyectil. El que va a buscar rápidamente el Guli, ¿no? Después. Ahí está. ¿Ves? Ahí cae, ¿ves? Ahí cae el proyectil. Ahí cae y rebota, ¿ves? Y ahí va el piso. Qué pedazo de piedra, además, ¿no? Borgi charla con sus colaboradores, Marcelito. ¿Cómo, Fernando? Que Borgi charlaba con sus colaboradores. Sí, estaba charlando a propósito de cómo había sido la piedra. Porque hay algunos que gritan desde la platea. Diciendo que estaban simulando a los jugadores. Y se dieron vuelta en el banco de Colo-Colo. Diciéndole que no estaban diciendo lo correcto. A ver si me voy a acercar a Claudio. A ver, no me da más el cable. Claudio, a ver, no me da más el cable. Gracias, ¿eh? Inexplicable esto en un 4 a 1. La verdad que es una vergüenza. Pido disculpas. No pasa nuevamente esto acá. Así es que... Pero le pegó. Lo vi que le pegó. Es una lástima. Una broma. Lo que tiene que ser una fiesta termina de esta manera. No, es estúpido hoy en todos lados. En Chile tenemos. Pero le pido disculpas. No... Le pegó. No está haciendo teatro. Lo vi que le pegó justo. ¿Puede decir algo de la actuación de Suazo? El otro día le decían que es gordito, ¿no? Es gordito. Pero yo digo que es un fenómeno. Para mí es un fenómeno. Si perdió un gol, no importa. Para mí es un gusto de jugar. Parece lento, no lo es. Parece torpe, no lo es. No es un gran jugador. Se te... Dice que ya te lo tienen vendido. Sí. Sí, no. Vale barato. A dos millones de dólares. Es muy barato. Valía diez, dijiste. Sí, pero ya tasaban dos. Yo lo pagaría. Los diez, yo lo pagaría. Gracias. Chau. Faltaban dos minutos para terminar el partido. Cuando se produjo el incidente. Ahora hemos superado ya largamente los 90. Y siguen atendiendo a Cabrera. Era el jugador de gimnasia que recibió un piedrazo que reconoce el mismo Borghi, ¿no? Dice, no está haciendo teatro. Le pegó. Vimos como le rebotó en la cabeza. Vos sabés que me pregunté inmediatamente si se había visto por las imágenes de televisión. Sí. Obra de un violento. ¿Sí? De esos que nunca faltan en ninguna cancha del mundo, ¿no? Bueno, aquí viene un colaborador. Dice que está cortado. Se está recuperando, ¿eh? Se está recuperando. Afortunadamente. Está cortado, ¿no? Está cortado atrás. Un golpazo fue, ¿eh? Sí, sí, sí. Fue un golpazo porque era de un gran tamaño, ¿no? La piedra. Creo que la tiene alguien, un colaborador en la mano. Están los fotógrafos allí mostrando el momento. Fotógrafos que no entran al terreno del juego, ¿eh? ¿Qué vino a hacer Olave aquí al banco? Y viene a preguntar porque Olave también me irá a decir que está cortado. Los tres cambios ya los realizó. No puede hacer más cambios. Vámonos, gritan, vámonos. Aquí está. ¿Cómo va a ser para seguir esto, no? Viene charlando con Rodrigo González, que es el cuarto árbitro. Están trayéndolo para aquí para que lo sigan atendiendo. Pero ¿de qué tamaño son las piedras que tiene Torres en la mano, eh? Acá puede sufrir Colo Colo la suspensión del estadio, ¿no? Y eso es lo que estaban diciendo, sobre todo por las instancias que vienen. El partido lo ganará. Pero a Colo Colo y su futuro le cabe la suspensión del estadio. Ahora vos sabés que siguen tirando. Es que si no sos severo con este tipo de situaciones como la que vivimos ya en Corinthians, por ejemplo, el cual tuvo que pagar con la suspensión del estadio. Si no se es severo ante hechos de esta magnitud, de esta violencia, va a encontrar otros imitadores. Si no se castiga, da la sensación de que esto está bien. Y no está bien porque es reprobado hasta por los propios hombres de Colo Colo, el caso de Borghi, ¿no? Está hablando con... Acercate, Miguelito. Bueno, se va a poner de pie, se va... No, lo van a bajar de la camilla. Yo estoy tratando de... Sí, pero vamos a la de Torres, por favor. Sí, sí, por eso me quería meter acá. El adoquín que tiene en la mano izquierda es terrible. A ver. Él es la máxima autoridad acá. Déjenme hablar con él, por favor. Mario, ¿cuál es la determinación que se va a tomar? Voy a hablar con el comisario y le avisamos. Está hablando con el veedor del partido, Torres. Esteban González dice que no podemos jugar porque además no tienen cambio. Se quedarían con un hombre menos ya. Claro. El gimnasio agotó los tres cambios. Es bueno que vino a hablar Olave con Pedro Troglio y con su gente, ¿no? Te digo, en el banco de gimnasio están muertos. Después del tercer gol, te digo que sí. Le decían, firmamos acá 3 a 1. Ellos preguntaban a dónde estará la piscera para firmar. Después del 4 a 1, bueno, ya ni te cuento. Allí va Troglio. A ver cuál es la decisión que van a tomar. Hay un reclamo. Termina, me parece. Sí. Me parece que sí. Guardar el decubo. Terminalo, me parece. Sí, suspender. Mario, se suspendió el partido. Carlos, Carlos. Carlos, perdón. Sí, vamos a ver cómo está el jugador del gimnasio y después de eso tomamos la determinación. ¿Cuánto falta por terminar? 41 minutos de juego. Faltan 4. Bien. Allí se acerca... Para ir a constatar cómo está el jugador. Doctor, ¿el corte es grande? Tiene un golpe en la nuca, un pequeño corte, pero está bien. Bueno, lo que pasa es que está muy mareado. Está conmovido, está conmovido. Sí, sí, sí. Le han puesto un apósito, le están poniendo una bolsa con hielo. Ahí se acerca donde está el jugador, Torres. Sí, Miguel, sí. No, no, pero no van a poder... El médico de gimnasia le dice a Torres que... Preguntale a Torres que no... Preguntale a Alvedor qué implica una suspensión. ¿Qué significa si suspenden el partido? Si suspenden el partido, ¿qué pasa? Se deriva a la autoridad de la Comebol, está la comisión técnica de tomar la carta en el asunto. ¿El partido terminaría a los 41 minutos como hasta ahora? El partido va a ser suspendido en este momento. El resultado no... Tiene cambio y el médico aconseja no reintegrar al jugador. Pero pregúntale si amerita alguna... ¿Suspensión de estadio o quita de punto? ¿Suspensión de estadio puede perder el partido Colo-Colo? Ya queda a criterio de la comisión de disciplina de la Comebol. ¿Existe la chance de que pueda perder los puntos que ganó la cancha? Sería arriesgar una resolución que queda acá, exclusivamente, de la comisión técnica. Bien, gracias. Bueno, vamos a ver, reunió a los capitanes, allí está en San Esteban, con el capitán de Colo-Colo. Yo informo exactamente todos los hechos allá. Yo ya no informo, la confederación tiene un tribunal que analiza. ¿Qué pueden hacernos, dice Enric? ¿Qué pueden hacernos, dice Enric? Esto va todo, está el comisario deportivo aquí, tiene todo... Bueno, le están dando las piedras, hay tres piedras que son terribles, eh, terribles. Ahora las tiene el comisario, no nos puede mostrar, por favor, las... Por favor, aquí están, las podés... A ver, ¿me permitís? Mira, 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 estos son los proyectiles, uno de ellos impactó en la cabeza. Ahí bien, ya lo hemos visto, dale, sí, Marcelo. Enrique, ¿qué te dijo el árbitro? Yo sé que todos los jugadores me vienen a preguntar acerca de lo que puede pasar en función del 4-1. Sí, es una insultación tremenda, el partido está casi resuelto en la llave. Pero resulta que el jugador no puede continuar, entonces... Por... Por... El equipo no puede quedar con 10, se suspende el partido en el metro 41. Y no sé qué... Qué condiciones queda el estadio, el resultado, así que una insultación tremenda para nosotros. Pero... Lástima, yo, o sea... Si le pegaron al jugador y le tiraron a esos tres... Le pegaron, eh. Esas tres... No puede ser, no puede ser ni aquí. Me pongo en el lugar de ellos y voy a otro lado tampoco. No me gustaría que me pasara un jugador de nosotros. Eso no... No lo acepto para nada. Muy bien. ¿La reflexión cuál es? Porque Borgui dijo, pido perdón. Pido perdón. Le pido perdón al jugador, le pido perdón al otro equipo. Porque esto no puede pasar. Te creo. Por último, si la gente está caliente, nos tira a nosotros. Pero vamos ganando un partido que estamos jugando, creo que el mejor partido de la Copa. Y la gente hace todo esto en un minuto que Colo Colo nos sentíamos bien físicamente. Estábamos pasando por arriba un equipo argentino que no es normal. Entonces, me voy caliente porque no es lo que refleja un campo de fútbol. Algo se ve que dijo el arquero Sangüesa, ¿eh? Porque lo fueron a encarar. Pero hubo un abrazo entre Borgui y Troglio, ¿sí? Se abrazaron. Los jugadores de gimnasia se iban tranquilos. Ahí está. Un abrazo, ¿sí? Borgui, que hidalgo tanto Borgui como Enrique, ¿no? No es común. Siempre se quiere sacar una ventaja de una situación de este tipo. Y Borgui no tuvo ningún problema en reconocer que este es un acto estúpido y un violento. Y Enrique, que dice, hemos tenido la mejor actuación de la Copa, también refrenda lo que dice Borgui. Dice, yo me siento mal y pido disculpas. Son gestos que hay que marcar, que hay que señalar, que hay que subrayar. A ver qué pasa con Sangüesa. Anda a hablar con Sangüesa, que me parece que es el que no cree lo que pasó. Ahí se está yendo al turno. A ver, ahora sí. No, el problema fue con Cejas, ¿eh? Porque Cejas le dijo que eran... No, no, fue con Sangüesa, fue con Sangüesa. No, 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 Sangüesa y Cejas discutían, Mariano. A ver, a ver, a ver ahora. El problema, ¿sabés cuál es? Que Sangüesa fue a increpar a algunos jugadores de gimnasia diciéndole que estaban haciendo teatro. Entonces, allí fue donde Erner primero, Gox después, quisieron ir a pelearlo. A ver, Sebastián, porque te veía enojado. ¿Era con Sangüesa que estabas enojado? Sí, porque estamos muy nerviosos y es una situación que en este momento tenemos que estar nosotros tranquilos porque no tenemos nada que ver y tenemos un resultado a favor y que tenemos que ir a definirlo allá. Entonces, hay que ser inteligente y, por ahí, en una mala reacción contra un rival, el árbitro te puede expulsar, por más que haya terminado el partido. Entonces, me enojé nada más por eso porque ya somos un equipo reducido y tenemos que tratar de estar todos. ¿Pero a él qué le pasa? ¿Por qué era el enojo de él? No, no sé. Lo vi muy nervioso, lo vi que quería seguir discutiendo y lo quise sacar nada más. Bueno, ¿qué te parece la piedra que han tirado? No, esto es lamentable porque la verdad que por dos o tres por ahí inoperantes se arruinaba un espectáculo fantástico donde Colo-Colo jugó muy bien y creó una fiesta para toda esta gente. Gracias. Chao. Cejas. Bueno, señores, se ha suspendido este partido, faltaban cuatro minutos más lo que se iba a adicionar seguramente. Estamos ya metidos tratando de averiguar incluso si podemos desde nuestros estudios centrales poder charlar con alguien que tenga que ver con la Comebol para que pueda explicar rápidamente qué sucede en estos casos. ¿Quiénes vienen ahí rodeados por los fotógrafos, chicos, en la cancha? A ver. Allí en la mitad del terreno. Marcelo. Miguel. Bueno, vamos al auspicio del mejor jugador de la cancha. A ver. El jugador del partido llega a ustedes gracias a Nissan Shift Expectations. La figura fue su aso, allí lo tienen. Ha jugado un excelente partido, hizo goles, todo hizo su aso. Para 20, ¿no? Total. Bien, hagamos una pausa, ya venimos. Y bien, amigos, aquí estamos de regreso en el estadio monumental de Santiago en Chile. Chile se ha suspendido el partido, 4 a 1, estaba ganando Colo Colo sobre gimnasia. Hay algún antecedente, creo, reciente, ¿no? River con Corinthians, cuando fuimos a San Pablo, cuando invadieron los simpatizantes, el partido se suspendió y se lo dieron por ganado a River. River ganaba el partido. River siguió en la serie. Sí, sí, sí. Recuerdo como antecedente en la Confederación Sudamericana. Puede que haya un castigo para este estadio. Que lo hubo allá. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que estaba ganando... Si nos metemos en el resultado, en ese caso estaba ganando, o estaba perdiendo el equipo agresor. Aquí el equipo agresor estaba ganando. Sí, sí, sí. Esta sería la diferencia. Sí, veremos cómo se miden estas circunstancias, estas cuestiones, pero tenemos como antecedente fresco este que se ha dado hace poco en Brasil. Que el partido se suspendió, se lo dio por ganado al que estaba ganando el partido. Con una invasión de los simpatizantes del equipo que en ese momento perdía el partido. Por estar Hernando, perdóname que te interrumpo. Ya es un segundo que tenemos que hacer el resumen. Sí, sí, dale, dale. Hacemos el resumen y ya estamos con ustedes. El resumen de este partido es presentado a ustedes gracias a Nissan Chef Expectations. Bien, a los 24 minutos comenzaba esto. La apertura del marcador para Colo Colo, el 1 a 0. Lo ponía Matías Fernández de penal. No llegaba el AVE, ganaba Colo Colo 1 a 0. Iba a haber más, también en la primera parte, pero para Gimnasia a los 38. Centro de Cabrera, el desvío de Escobar y el 1 a 1 a 7 minutos del final de la primera parte. Empataba Gimnasia, que tenía esperanza por aquella altura del partido. Pero claro, minuto y medio de la parte complementaria. Centro de Ormeño, el cabezazo de la gran figura de la noche, sin duda. Suazo, el palo, no llegó el AVE. El rebote que lo beneficia al pelado Suazo. Y el 2 a 1 para el Colo Colo. Más, sí, y para Colo Colo también. Otra vez esta maniobra fenomenal. Otra vez el número 16. Suazo, Humberto Suazo poniendo el 3 a 1. Un cuarto gol, también hubo a los Ronaldo. Otra vez Suazo, deja parado al arquero Lave. Y define contra el fondo del arco. 4 a 1 para el Colo Colo. Cuando se terminaba el partido. A los 41 y medio de la parte final. Un hecho lamentable, bochornoso, repudiable. El impacto en la nuca del jugador Cabrera. Un proyectil que caía justamente ahí. Lo vemos como rebota el proyectil en la cabeza del volante de Gimnasia Cabrera. Esto sucedía a los 41 de la parte final. Y desde aquí iba a ser suspendido por parte del árbitro Carlos Torres. Volvemos al Estadio Monumental de Chile. Con Fernando Niembro y Mariano Clos. Bien señores, ha pasado el resumen allí con Rodolfo de Paolo. Y nosotros por Foxtet de Santiago. Nos vamos a la pausa y ya regresamos.